Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Fútbol 11, esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, ya que hicimos ayer de la selección sub-20 de este 2024, hoy vamos a hablar de seis futbolistas de la azulita sub-20, pero del año 2022, la que dirigía Gerson Pérez, que me gustaría ver para esta próxima Liga de Naciones, obviamente en base a datos que creo que demuestran que pueden estar preparados. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar, bueno, a ver, yo creo que hay tres muy obvios de esta generación. He de agregar que a diferencia del anterior vídeo, no voy a poner a Nathan Ordaz porque si bien es cierto es como Itzel Colocho, que eran parte de, pero al final no participaron del premundial de la categoría, pero creo que con Nathan lo hemos abordado mucho individualmente, así que él no lo pondremos acá al momento. Eso sí, hay tres que me parecen muy obvios, empezando por Harold Osorio, el medio centro del Chicago Fire 2, el futbolista de 20 años que ya ha representado a la selección salvadoreña, de hecho ya incluso tuvo su debut oficial en Copa Oro, apenas jugó unos minutos, pero sí que ha jugado competición oficial con la selección. ¿Cómo viene Harold Osorio en este 2024? Bueno, viene de 17 partidos, más de mil minutos jugados, 10 goles anotados y una asistencia, siendo el segundo máximo goleador y segundo máximo productor de su equipo en la temporada. Aparte de eso, ya ha sido convocado para entrenar con el primer equipo. Esa convocatoria llevó a que estuviese entrenando en Leeds Cup, un momento donde su equipo seguía en competencia. El primer equipo estaba en este torneo internacional que tienen con los clubes mexicanos y Harold Osorio estuvo entrenando. No llegó a debutar, pero es buena señal que le estén dando esta oportunidad de entrenar con el equipo mayor. Y aparte de esto, es un todocampista para jugar a distintas alturas. No solo es que esté haciendo en 2024, es que tiene sentido por lo que te puede aportar en el campo Harold Osorio, porque puede ser doble 5, porque puede ser 8, porque puede jugar de 10, porque te puede mezclar bien las alturas en el juego. Y creo que ese perfil de todocampista El Salvador no lo tiene. Tiene futbolistas mixtos, tiene futbolistas defensivos y tiene algunos más creativos. Pero alguien que te puede ejercer todas las funciones a la vez en el campo y que encima tiene buen disparo de larga distancia, tiene gol, te cobra penales. Esto es algo inédito para la selección nacional e ir incorporando o devolver a Harold Osorio a esa dinámica de selección creo que sería de muchos quilates en clave selecta y en el futuro. Más corto que de medio plazo le vendría excelente a El Salvador que Harold vuelva a estar a ese nivel de selección. El segundo nombre de esta lista es evidentemente Meyer Hill, el futbolista de Alianza Football Club, el equipo colombiano de la primera división extremo izquierdo. En este 2024 Meyer Hill tiene 25 partidos jugados con su club. Aquí no estamos contando con selección, pero tiene 25 partidos jugados con el club. También ya estuvo en selección nacional como Harold Osorio. De hecho juega Copa Oro, marca un gol en la edición pasada de Copa Oro y tiene varios partidos al mando de Hugo Pérez en la selección. En este 2024 ha disputado Copa Sudamericana, que esto me parece la gran vitrina de Meyer Hill. Para los que hayan visto los partidos de Meyer en la competición sabrán que se quedó muy cerca de poder anotar en dos, tres partidos donde cargó el peso ofensivo del equipo en muchos momentos, demostrando que tiene un buen uno contra uno, que tiene un disparo de media distancia que ha mejorado, sí es verdad que no termina marcando y esto demuestra evidentemente que tiene que llegar a un momento donde tiene que aportar muchas más cifras. Pero el tema es que sí se le ha visto una mejoría, un crecimiento al bueno de Meyer Hill y jugar esta clase de partidos en Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador contra Cruzeiro de Brasil, por poner un par de ejemplos, realmente fortalecen y potencian al futbolista de 21 años. 14 partidos en la selección mayor, creo que esto demuestra también que empieza a tener un pequeño rodaje en la selección que obviamente es de ayuda. Ya estuvo el contacto, ha hecho buenos partidos, creo que hay que darle la oportunidad nuevamente a Meyer Hill, aparte que al igual que Harold Osorio viene de ese proceso de selecciones juveniles en ese premundial de Honduras en el año 2022 donde él destacó bastante en lo individual. De hecho fue el futbolista salvadoreño con mejor puntuación, en estas páginas que ponen Sofascore, etcétera, etcétera, fue el mejor salvadoreño puntuado en el torneo. Es decir, hay mucho, mucho talento, mucho potencial en Meyer Hill y creo que sería innecesario el seguirlo desaprovechando en clave selección nacional. Uno que ya ha estado este año y que es Isaac Esquivel, el delantero de Isidro Metapan. En esta temporada 23-24 que recién terminó, sé que tomó parte del año pasado, pero es que tiene que ver en su crecimiento, ha anotado 15 goles y ha dejado 6 asistencias. Es un crecimiento bastante interesante. Son 21 intervenciones a gol en una temporada, ni tan mal realmente. Y es un delantero autosuficiente. Esto es lo que ha ido creciendo y creo que es la gran diferencia con delanteros como Steven Vázquez que es muy asociativo, que juega mucho para el equipo. O Emerson Mauricio que es un rematador. O Rafa Tejada que es un 10 vestido de 9. Isaac Esquivel es un luchador. Si es un futbolista que no da ninguna por perdida. Pero aparte de eso, es que tiene el talento para definir, tiene el talento para rematar, tiene buen disparo de larga distancia. Y ya ha estado en selección nacional. De hecho, el partido que juega en este 2024 con selección contra Costa Rica realmente es muy positivo. Deja buenas sensaciones. Es de los pocos que juega bien ese partido para la selección nacional. Y creo que ya a David Donigal lo tiene perfectamente en el radar. ¿Cuál es el problema de Isaac? Las lesiones. Esto lo han mermado. Estoy seguro que lo hubiésemos visto en muchísimos más partidos este 2024 con la camiseta azul y blanco si no fuese por esos problemas físicos que le han molestado alrededor del año. El cuarto nombre de la lista es Alejandro Cano, el central de The Town FC que es el filial de los terremotos de San José en AMLS Nexpro. Hemos hablado mucho de Alejandro Cano este año. Pero es que ahora quiero trasladarlo más a cifras que a sensaciones. Porque he dicho, sí, es que ya está recuperando la titularidad y tal. Ok, está bien. Pero ¿cuáles son sus números? 16 partidos en este año 2024. Más de mil minutos jugados. Un gol. Esto es anecdótico. No es su función principal, pero está bien. Y cinco porterías invictas. Cuatro de ellas las ha obtenido en los últimos dos meses. Aquí es donde se demuestra el crecimiento de Alejandro Cano y cómo pasó de esa etapa en la que no estaba logrando jugar apenas minutos a volverse titular indiscutible en San José. Central, y hay que recordarlo, con buena salida de balón. Y esto creo que es algo que Gerson Pérez en su momento trató de educar mucho a sus centrales, tanto Alejandro Cano como Walter Pineda, dar ese primer pase que fuese muy bueno. Y creo que le estamos viendo un salto de calidad que indica que la proyección es bastante alta por parte de Alejandro Cano. El penúltimo nombre de la lista es Ronnie Arevalo, el extremo derecho del New York City FC 2, el equipo de MLSNX Pro de Nueva York. 17 partidos jugados en esta temporada, 900 minutos, 3 goles y 4 asistencias. Hay que recordar que Ronnie sí que es un elemento no totalmente titular, permuta entre titularidades y suplencias, pero realmente es un futbolista que como titular te aporta mucho, te suma en el juego, te crea volumen, te genera oportunidades y cuando entra desde el banquillo te revoluciona los partidos. Así que creo que es una opción muy positiva y sería una opción muy positiva para la selección porque te da un jugador titular correcto y un revulsivo que estalla los partidos. Es por eso que tiene 7 intervenciones a gol. Tiene un poquito menos de minutos jugados a diferencia de los anteriores por lo que digo, porque va permutando esas titularidades con suplencias. Pero realmente lo que aporta Ronnie Arevalo en cuanto a cifras es importante, te ayuda a cambiar partidos y no es un dato menor en clave selecta. Y para finalizar, Andrés Rivas, segundo delantero de Platense. Sobre todo, Andrés viene de un 2024 en un primer torneo con 10 intervenciones a gol en el clausura 2024. 6 anotaciones, 4 asistencias cargando sobre sus hombros prácticamente en el tramo final al cuadro tecleño, que si bien es cierto termina descendiendo, pero oye, no es por Andrés Rivas porque hace un torneo muy por encima de las expectativas de su equipo. Es creativo, genera cifras y tiene mucha movilidad en el campo. Creo que es un futbolista en ese sentido más parecido a Rafa Tejada. Quizás un poquito más fino y Rafa con más regate que Andrés Rivas. Pero es un elemento sorpresa, que se mueve mucho, que no es una referencia constante. Y creo que en Platense estamos empezando a ver esos detalles que en Santa Tecla tanto hicieron brillar en primera división. He de decir que sí, hay otros futbolistas que me parece que serían interesantes en clave selección nacional. Obviamente Walter Pineda, Jeremy Garay, que son los dos que más se me ocurren que podrían potenciar a la selección. Pero no los he colocado porque Walter apenas está empezando a ser titular o por lo menos a jugarse muchos minutos en la primera plantilla de Águila. Así que creo que hay que darle tiempo. Y Jeremy Garay está sentándose de ese paso de ir de USL a MLS con DC United. Es muy positivo que haya debutado en la MLS, que tuvo minutos en el amistoso contra el Celtic de Escocia. Pero todavía tenemos que verlo con más minutos de calidad. Aunque ambos me parecen que eventualmente llegarán a la selección. Estos son los seis candidatos que diría que pueden aportar ya mismo para la próxima jornada o para la primera jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF. Si ustedes tienen otros nombres pueden dejarlos por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos. Júyense mucho. Chau, chau.